La luchó muchísimo contra su enfermedad, ya hace un tiempo que estaba muy mal y bueno, la verdad que nos da un ejemplo de lucha y fortaleza porque la luchó hasta el final y no se quería entregar y dio todo lo que es ya su fuerza y bueno, falleció hoy o mañana. Muchas cadenas de oración y la gente como que también le daba esa fuerza, ¿no? Ese poder inconmensurable que hay en una oración, ¿no? Sí, y la fuerza de la oración de toda la gente conocida, amiga, querida por ella, es la que sí, le da la fuerza seguramente para seguir luchando y para no bajar los brazos porque ella realmente es una persona muy alegre, muy joven, que ella quería estar, quería vivir, quería seguir con los chicos y sobre todo ella, su preocupación eran los chicos, ¿no? ¿Qué iba a pasar? ¿Si iban a estar bien? Así que bueno, ahora queda en manos de la gente que quedamos que su misión se termine de cumplir. A pesar de sus problemas de salud que a veces no estaba bien, cualquier actividad que había en el hogar, ella siempre estaba ahí, o sea, no es que podía estar en su casa, en reposo, sino que estaba... Nunca quiso estar en reposo, si bien los médicos le decían que se tome vacaciones, que se aleje, ella no, ella estaba en el hogar y estaba siempre con nosotros y ella es la que nos alentaba y nos decía, hagan esto, sigan haciendo esto, incluso cuando hicimos el tema de la cena, que nosotros no la queríamos hacer por la salud de ella, que estaba tan complicada, ella quería estar esa noche, bueno, la tuvieron que internar, no pudo, pero si hubiese estado bien no hubiese estado, porque a ella le gustaba mucho ver la alegría de los chicos, de la gente, eso también la llenaba de emoción a ella, así que yo creo que ese es el ejemplo que nos da a todos, a la gente que la conocíamos, a la que trabajamos en la comisión con ellas, el ejemplo de la lucha, la fortaleza, a no bajar los brazos, a no rendirse, y bueno, y la alegría que ella siempre nos transmitía. A pesar de no ser la madre biológica, ha dejado cuantos chicos, ¿no? Una mamá de alma realmente. Sí, 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 la mamá de todos, mamá no solo de los chicos que están en el hogar, sino de por ahí todos los que íbamos y buscábamos algún consejo, nos sentábamos a charlar y a tomar mate, toda la gente que la conocía, ella muy querible, muy amiga, así que bueno, la vamos a extrañar muchísimo, la verdad que sentimos mucho su pérdida, pero bueno, estamos para continuar su misión y bueno, esperemos hacerlo bien. Y de ahora en más, bueno, acompañamos a Carlitos Seguer, ¿no? Que también fue un compañero ideal para ellos, ¿no? Y sí, Dios elige a las personas que te ponen en el camino, creo que así como se eligieron ellos, o sea, Dios los eligió para que estén juntos y unidos en esta misión, que era crear el hogar, fundarlo, darle cariño a esos chicos que no tenían familia. Bueno, ahora obviamente nuestra fortaleza va a estar con él, con Lucas, su hijo, y bueno, con todos los chicos que están en el hogar, que también la van a sentir muchísimo, así que vamos a estar con ellos en lo que podamos. Bueno, ese es el recuerdo que te queda de su sentimiento.